Y arranca ya la pelea por el bolsillo, la pelea por los salarios, salarios de 2018, y arranca con un número mágico para algunos y muy bajo para otros. 10%, registrá bien esta cifra, 10% rey, es lo que quiere el gobierno imponer, primero para estatales, pero también lo que quiere bajar al sector privado para empezar a negociar las paritarias del año que viene. Este número es menos de la mitad de lo que se negoció para 2017, un 2017 que durante gran parte del año le ganó la inflación, pero que ya no, que con el avance de los precios ahora se empiezan a disparar las cláusulas gatillo que arrancan a partir de 19, 20, 21, se empiezan a disparar entre fines de este mes y el mes que viene. Así está la foto, el gobierno 10% quiere arrancar la discusión, obviamente sobre eso va a haber que empezar a sumar, a negociar cláusulas gatillo, bolsas especiales. Sabés cómo cayó este número en los gremios, ¿no? Encantados. Yo y Son Die, llamé a varios secretarios generales y digo, denme un número, ¿con cuánto ustedes estarían más o menos conformes de empezar a negociar? Me dijeron de todo, pero algunos me decían, no, 24, 23, 24, lo que sea la inflación de este año, ¿por qué? Porque 10% es inadmisible, imagínate, alguien que gana 12.000 o 15.000 pesos, el 10% son 1.500 pesos, ¿cómo eso va a compensar la inflación? Desde allí se están parando los gremios, en especial los más confrontativos, por ejemplo, la CTA. Claro, pensá que la discusión esa es eterna y viene del año pasado, de la inflación de atrás o la inflación de hacia adelante. El gobierno dice, no, acá se negocia la inflación hacia adelante, y si se quejan del 10, imagínate una idea que hay en el gobierno dando vueltas, que aquellos sectores muy complicados, incluso algunas empresas estatales que están muy complicadas, están hablando de 0%. O sea, bien dura viene la negociación. Ese es el modelo Tierra del Fuego, lo que firmaron los metalúrgicos. Exactamente, y muchos empresarios se entusiasman bastante viendo este modelo de la UOM con Tierra del Fuego. Bueno, eso es uno de los grandes puntos, una de las grandes discusiones que tiene por estos días el gobierno con los sindicatos, pero es del año que viene, si se quiere. Ahora también tiene una más inmediata, y hay una foto, una foto que parecía de una manera y resulta que no es así, la foto de la reforma laboral, estamos diciendo. Acá lo tenemos, Jorge Triaca, con el acuerdo con la CGT, la Pipa de la Paz, por la reforma que llegó al Congreso. ¿Sabés dónde están Dair y Smith, que los veo ahí en la foto? Ah, no están acá ahora. No, están en el Vaticano. ¿Y sabés por qué es importante dónde están? Porque en el Senado, donde se quiere, el gobierno impulsa que este acuerdo se consolide en la aprobación de la reforma laboral y de la reforma previsional, ¿qué están diciendo? Vía Pichetto, el factotum que tiene el peronismo ahí en el Senado, que vengan, que venga Triaca, que nos diga que está todo ok, que vengan los triúmvilos de la CGT, nos digan que esta reforma está todo ok y después nosotros levantamos la mano en lo posible antes del 10 de diciembre, antes del cambio de senadores. Por ahora están afuera. Claro, esto porque se suponía que este acuerdo estaba bendecido en un proyecto en el que el gobierno había cedido mucho. El gobierno quería avanzar muy fuerte con las indemnizaciones, reculó un poquito, recortó el cálculo, pero esa es la madre de todas las batallas, si se quiere. Y ahí estaba la foto que después Pablo Moyano salió a decir, no, yo neta no me prendo. Claro, a esa foto yo le contrapongo esta foto, que es del fin de semana, y que muestra algo que ha preocupado mucho al gobierno. En un acto que había propiciado Sergio Palazzo, que es de la corriente federal, son unos 30 gremios además de los bancarios, aparece Pablo Moyano. Pablo Moyano, CGT, camioneros, muy poderoso, y anuncian junto a las dos CTA una movilización para el día que se trate la reforma laboral. Lo que queda claro, Virginia, es que lo que parecía un camino muy tranquilo de las dos reformas después de la aprobación y el acuerdo con gobernadores y con la CGT, se ha transformado en una suerte de carrera de obstáculos.